Mexicana de Aviación entrará en operaciones este año, según lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Compañía que se espera ofrezca nuevos vuelos con destino a ciudades que requieren mayor conectividad como Durango. Con la aprobación de los senadores de Morena y sus aliados este pasado sábado para la creación de una aerolínea militar, el gobierno de la república entró ya en negociaciones con la fabricante de aeronaves de origen estadounidense Boeing. Mexicana de Aviación estará bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y sus vuelos serán más accesibles para la ciudadanía. ¿Habrá más vuelos a Durango con esta nueva aerolínea creada por AMLO? Preguntamos a la titular de la Secretaría de Turismo, Elisa Aro. En su respuesta recordó que la indicación del gobernador Esteban Villegas es buscar todas las opciones posibles de conectividad. No hemos quitado el dedo del renglón, sabemos que es un tema muy importante la conectividad, por supuesto en materia turística, también en materia económica. Ya el gobernador anunció un próximo vuelo con Viva Aerobús a la ciudad de Monterrey, estamos por firmar el convenio de colaboración con ellos. Con ellos estamos trabajando también con sus desarrolladores de rutas buscando la posibilidad de poder ampliar esta ruta a Durango, Ciudad de México. Estuvimos ya también contar con Volaris, incluso una nueva línea aérea que se llama AERUS que está también por iniciar operaciones, buscando todas las posibilidades y de manera que podamos cubrir a menores costos, sobre todo el acceso a Ciudad de México que es importante y podernos conectar al norte del país. Explorarlo, la realidad es que todavía no tocamos base con ellos, con la que tuvimos oportunidad de platicar en el Tianguis fue con AERUS, la aerolínea nueva, son aviones muy pequeños pero que van a cubrir rutas también internas que no cubren las aerolíneas grandes, entonces pues también estamos explorando básicamente todas las opciones que haya, es un tema complicado, las aerolíneas por ejemplo TAR nos dice, a ver, no tenemos disponibilidad de aviones y eso es lo que complica poder reubicar rutas, que a lo mejor para ellos son rentables a un destino como Durango, donde quizá las rutas de sol y playas para ellos son mucho más rentables.